Pues lo veremos aquí en Movistar Plus, cuando llegue esa elección le desearemos toda la suerte del mundo. Debajo de Laro para conseguir anotar, ahí está Derek Willis. Un tiro ahí tras bote más complicado. Forzado Chizan, Willis, ese lanzamiento de 4 metros que vanita tiene Willis para conseguir anotar. Chizan se va hacia Laro, Chizan forzando, Chizan que no anota. Y el rebote nuevamente para Joel Parra, otra acción quizá demasiado forzada, lo decía Chizan, diciendo cuidado que si estoy aquí arriba es porque hay un hombre solo y lo ha aprovechado Derek Willis. Por delante en el marcador, Caile Alexander, el pase no fue demasiado bueno, ha recuperado hoy Pau Rivas. Pau Rivas para Willis que va con todo para sacar el 2 más 1. Siete partidos de temporada, cinco minutos de media, un jugador jugando en el equipo vinculado, en el EVA. Y ahí demasiado larga esa ayuda de Ale López, permitiendo ese tiro fácil de demás. ¡Qué simisión de cuarto lo que está haciendo el Juventud de Badalona, espectacular! Un equipo que reparte muchísimas, de hecho es el mejor en toda la liga, el primero en las asistencias. Más de 18 por partido, ahí llega el triple para Pau Rivas, primeros puntos en este segundo tiempo para el Juventud. Casi echándose hacia detrás ya antes del contacto, pero habría habido igualmente. Será por excusas, cuidado Pau Rivas, que está por ahí por el suelo, lanzando otro más este para Derek Willis. Vaya partido que está haciendo 16 ya para Derek Willis. Y el Juventud tiene prácticamente el partido en el bolsillo con esta distancia de 20 puntos. Derek Willis para ese lanzamiento de Félix, anotando de tres otro triple más y ahora sí es la máxima.